Mis partes allá abajo están felices trabajando, mi cuerpo está sano, mi útero y ovarios Todo bien, voy disfrutando, mi cuerpo está sano, mi estómago e intestino, todo bien en su camino Mi cuerpo está sano, mi hígado y riñones, ambos alegrones Mi cuerpo está sano, toda mi tripita equilibrada y contentita Mi cuerpo está sano, esófago, vesícula, estupendos, aún sin rima Mi cuerpo está sano, mis pulmones llenos, plenos de aire, vida y alegría Mi cuerpo está sano, mi corazón es grande, lindo, fuerte todo el día Mi cuerpo está sano, mi laringe y mi garganta son más sanas cuando cantan Mi cuerpo está sano, mis tiroides y amígdalas son mis buenas amigas Mi cuerpo está sano, mi cerebro es genial, está perfecto y jovial Mi cuerpo está sano, mi glándula pineal es mi antena celestial Mi cuerpo está sano, mis ojos, mi nariz, oídos y mi boca Mi cuerpo está sano, mi piel, todas mis células, mi sangre, mi columna Mi cuerpo está sano, mis músculos, mis brazos, piernas, cuello y mis manos Mi cuerpo está sano, respiro y respiro y respiro y respiro Mi cuerpo está sano, respiro y respiro y respiro Mi cuerpo está sano, respiro y respiro y respiro Mi cuerpo está sano ¡Sas, as, no!